Gracias a LATAM Airlines Perú, 25 años volando hacia el Perú que soñamos. 7 de la mañana con 37 minutos, seguimos en la rotativa del aire, pero ¿qué te parecería o cómo te imaginarías tú, Carlos, un desayuno especial para iniciar hoy la semana, lunes 16 de septiembre en Piura? Uy, tú sabes que en Piura se desayuna rico, comida en base a pescado, contundente, bueno, disculpe que hable en primera persona, pero yo tengo familia en Piura y la verdad es que cuando me han invitado a desayuno es, no, ese es un almuerzo, un almuerzo adelantado. ¿Y sabes quién está en Piura? ¿Quién está en Piura? A ver, cuéntame. A ver, Tararara, Noemí Mamani. Ajá, Noemí Mamani. Se ha ido de Cusco a Piura, a mí me parece excelente porque además ya está con un clima distinto, maravilloso y con un espectacular desayuno que nos lo va a contar inmediato. Mira esa mesa. Hola, Noemí. Es una mesa grande con varios potajes. Hola, Joana, Carlos, ¿cómo están? ¿Qué has probado hasta ahora? Yo lo he dicho muy bien, he bajado desde mis 3.030 metros sobre el nivel del mar aquí, al costado de la playa, no saben, es un sueño cumplido, y desayunar además al costadito de la playa, no, no se imaginan. Miren lo que tengo para ustedes, hoy les invito al desayuno, ¿les parece? Tenemos una variedad inmensa de platillos aquí de la costa, estamos en Máncora, estamos en Piura, en nuestra tierra, y estamos contentos además de poder contarles que no solamente vamos a desayunar, sino vamos a disfrutar de un paisaje realmente hermoso. Yo me quedaba viendo un ratito el mar y a cada rato saltan pececitos, ¿ah? Saltan pescados, a cada rato tenemos una inmensidad de peces, los que entran a surfear por allá empiezan a salir con sus pescaditos en la mano. No sé si Héctor, el chef del restaurante Tao, hace eso en la mañana, se va al mar, se sumerge y saca su pescado fresquecito para poder darnos lo que tenemos aquí. Estas son opciones, Johanna, Carlos, no es el desayuno, no digan que me voy a terminar todo esto yo sola, son opciones que las personas que vienen aquí a surfear, a hacer sus actividades, a pasear, a caminar, porque lo hacen desde muy temprano, pueden comer durante la mañana, tarde o incluso en la cena, ¿verdad Héctor? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Héctor, soy el chef del restaurante Tao. En este caso le vamos a presentar una pequeña variedad de lo que solemos darles a conocer, ¿no? A nuestros clientes, hoy en día venimos a presentarles estos pancitos, pan chabata, rellenos de chicharrón de pescado con su sarsita criolla, ¿correcto? Esto es un desayuno muy, 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 muy criollo acá en el norte, también tenemos nuestro sudado, un sudadito. Eso es un sudado, un pescado gigante, ¿eh? Un sudado mero, mero de la zona, este, muy, muy fresco, como te digo, nuestro sudado está hecho a base de lo principal, lo que mucho, mucho, muchas personas acá le encanta, que es la chicha de jora, ¿no? Tiene chicha de jora. Por ejemplo, en la sierra solo le ponemos tomatito y cebolla, pero aquí veo que le ponen más insumos. Este sudado es un niquei, ¿correcto? Es un sudado niquei fusionado con lo criollo, ¿no? Lo que se suele comer acá en el norte, ¿correcto? Este sudado tiene especies niquei, por eso tiene un poquito más de variedad, ¿correcto? Hay algo que me llama mucho la atención en la mesa, Johanna, Carlos, y es algo que nunca he probado, nunca he comido. ¿Qué es esto? Por favor, cuéntame. Prueba, prueba, prueba. Una de las maravillas que tenemos acá en el norte, nuestras langostas, como pueden ver allá, ¿no? Es inmensa. Es una langosta en salsa de marisco, ¿correcto? Vañada en una salsa batayaki. ¡Qué bárbaro! Acá tenemos un takuchaufa, eso es un takuchaufa con una langosta en salsa de marisco, ¿correcto? Súper, súper rico, ya lo vas a probar, te va a encantar. Voy a probar en un momento más. Pero aquí hay como una especie de tamalitos, tamales. Tamalitos, también tamalitos, hecho de la zona, acá se suele comer siempre en el desayuno sus tamalitos, su tamalito con su sarsita criolla, es algo muy, muy tradicional de acá de la zona. Claro, o sea, para ponerlo en claro, aquí tenemos opciones para desayunar y también para el almuerzo, o sea, no es que todos nos los vamos a comer en el desayuno, ¿no? Sí, hay opciones, contamos con una carta muy amplia, ¿no? Entonces, acá le estamos dando de conocer una de nuestras variedades, ¿correcto? También tenemos platos que acá no los podemos presentar por ahora. Tenemos un montón, yo listo. Un montón, tenemos variedades de platos con langosta, de hecho estamos innovando otros platitos por ahí, tenemos un par de cositas que pronto vamos a dar a conocer, y nada, aparte de eso, este, muchas, muchas cosas más. Noemí. Aquí en Máncora, por supuesto, y le agradecemos a Héctor, chef del restaurante Tao, que nos ha preparado toda esta delicia. Realmente, no, yo me he quedado sorprendida. No es, reitero, que vamos a desayunar todo esto, es parte de, tiene sus opciones, tamalito, tu sanguchito. Pero, este para Carlos, este, este es el... Es su langostita en salsa de marisco, mañana hay una salsa batallaki. Entero para él. Carlos, si no terminas, ¿no? Lo castigamos. Sí, si no lo terminas. Noemí, ese es una langosta, parece un tiburón eso. Dice que es un tiburón, Carlos dice que no parece langosta, parece tiburón, sí, está gigante. Tremendo. Pero, ¿sabes qué, Noemí? Es una langosta aproximadamente de 250 gramos. Ajá, sí, Carlos. Noemí, bueno, lo que tienes que hacer tú es en estos momentos darle el visto bueno, darle el play de honor, como se dice, al plato que tú quieras. Ya. A ver, por favor, y nos cuentas. A ver. Por ejemplo, no sé, ¿qué es lo que más te ha provocado? No sé, ¿qué me sugieres? ¿Qué puedo probar? ¿Qué es? ¿Vas a probar el sudadito, la langosta? Yo creo que me voy por la langosta de Carlos, ¿ah? Esa que parece ballena. Es inmensa. Sí, yo creo que sí, está muy bueno. Coge tu tenedor. Y ¿sabes qué, Carlos? Yo nunca lo he probado. Perfecto, entonces nos cuentas qué tal te parece, porque es de los platos que está en la mesa el que no has probado. Noe, nos están escribiendo a través de las redes sociales de RPP, dicen, qué abusivos, cómo te envidiamos, Noemí Mamani, que estás en Mángora y desayunando al lado del mar. Sí, envíeme, por primera vez. Dale, dale. No, no, a ver, prueba. A ver, voy a probar aquí. A cuchara llena, pues, cuchara llena. Ay, qué rico. De verdad, está muy, muy, muy rico. Yo voy a terminar todo esto, pero antes voy a ir al mar. No saben, ¿ah? Carlos, tú sabes que siempre que voy a Lima les digo, llévenme al mar, llévenme. Acá tengo el mar para mí sola, toda la plaga para mí sola. Nos vamos con Héctor y nos vamos ahí a pescar de paso, ¿está bien? Date un chapuzón en el mar. Así que yo los dejo, yo los dejo porque yo me voy para allá, me voy a ir a nadar. No sé, no sé si regreso, la verdad. ¿Cómo que no? Para otro enlace, para el almuerzo, porque. Claro, pues. Para el almuerzo. Pero primero, o sea, primero anda a nadar y después come, porque al revés es, sí, es contraproducente. Al revés no. Ya, y bueno, nos cuentas, pues. Ah, perfecto. Gracias por la recomendación, Carlos. Nos cuentas, pues, nos cuentas. A ver, y cómo hace, no sé cómo hace para mandar todos esos platos. Porque tú dices, les invito al desayuno, pero ¿cómo vas a hacer para que lleguen los platos acá? De cariño, nos ha dicho. Ay, no, les soplo. Así, yo tengo una costumbre allá en Cusco, les soplo y les llega por ahí el olorcito y ya. Ay, ya, ya. Me encanta. Ay, Noemí, un abrazo, un abrazo. Nuestra tierra hoy está en Máncora, en Piura. Noemí está disfrutando de ese fondo que bien lo describía ella, ¿no? Espectacular, está amaneciendo, se ve el brillo sobre el mar en Máncora. Y yo, como siempre lo digo, me quedo con los tamalitos verdes, por lo menos para esta hora. Pero ¿sabes qué ha pasado, Carlos? Que con todo lo que nos ha mostrado Noemí y Perú, además, y el norte, es excelente la gastronomía. Ya el desayunito que yo me había traído lo estoy mirando de reojo. No, ya no lo quiero. Bueno, buscaremos por acá algo parecido. Algo que se parezca. Algo que se parezca. Quizás un pan con pescado, no sé. Pero la verdad que en el norte, como bien decía Joana, y sabe mucha gente, en el norte se come de lo mejor. Cada región tiene lo suyo. Exacto. Y Piura es una región, la verdad, que tiene una gastronomía maravillosa. Además, por supuesto, de paisajes como este de Máncora. Es un lugar paradisíaco, realmente. Bueno, mi querida Noemí, gracias por este enlace. Provecho con el desayuno. Come todo lo que puedas, porque la verdad, allá se come riquísimo. Y ya después nos cuentas. Nos mandas el olorcito nada más. Ya. Nos va a soplar. 7 y 46. Gracias a LATAM Airlines Perú, 25 años volando hacia el Perú que soñaba.